Bueno, bienvenidos, estamos aquí una vez más, hacía días que no hacíamos un video, al Tómate un Café con Alejandra y Mónica. Bueno, hoy no tenemos café, hoy tenemos té. Hoy tenemos té y tenemos una invitada especial que estamos aquí en tu casa. Muchas gracias por recibirnos, estamos con Elena de Sterling. Cuéntanos un poquitito acerca de ti. Mi nombre es Elena, trabajo para Sterling, llevo acá ya varios años. Principalmente me dedico a lo que es la venta de casas nuevas. Ana, gracias por tenerme acá, de verdad, un placer. Ay, no, yo cuando conocí a Elena, me encantó. O sea, por fin encontrar a alguien que habla español dentro del Builderside, del lado de la constructora, ¿no? Porque hay clientes, como latinos siempre tenemos esa idea de, prefiero comprar una casa nueva. Entonces, cuando encuentras a alguien que habla tu idioma también dentro del lado de Builder, siempre les digo, ve con Elena. Sí, es como decía mi papá, la mejor marca en cualquier cosa que nosotros tengamos es marca nueva. Pero eso es lo que vamos a hablar hoy, porque hay varias opciones también en comprar propiedades nuevas. En otras ocasiones hemos hablado de todo el proceso de cómo se hace para comprar una propiedad. Pero ahorita nos vamos a enfocar en las opciones que tenemos cuando vamos a comprar una vivienda nueva. Sí, yo creo que cuéntanos eso, Elena, cómo funciona, bueno, no que cómo funcione. Es decir, el cliente viene contigo, tú le muestras una casa, pero normalmente, por lo que tengo entendido, puede que tengas casas en existencia, pero puede ser que sean casas que apenas vas a construir, ¿no? Platícanos un poquito cómo funciona esa parte. Depende de las necesidades de cada cliente, la verdad. Nosotros acá tenemos la oportunidad de vender casas que le llamamos Spec Homes, que son casas que están prediseñadas por nosotros y ya terminadas. Y también tenemos la personalidad, la posibilidad de personalizar una casa. O sea, si un cliente me dice, necesito una casa en la que me pueda mover, no sé, me estoy moviendo de Ontario a Edmonton y necesito una casa que esté lista de aquí a un año. Tenemos esa posibilidad también de comenzar la casa de from scratch, de cero, escoger el lot y ver todos los finishes que él quiera, el modelo, hacer cambios estructurales, todo eso. Eso depende, en realidad, de las necesidades del cliente. De las necesidades y hablemos un poquitito más acerca de eso. O sea, ya sea que el realtor trae al cliente o ya sea que el cliente llegue acá, esas dos opciones de tener la casa ya hecha también dependen del precio y de lo rápido que usted la necesite. Hablemos, por ejemplo, del precio. ¿Cómo son los precios si yo voy a construir una casa de cero? Digamos que es la misma casa. Esta casa, digamos, unos 1700 pies cuadrados con las mismas comodidades. ¿Cuál es la diferencia de que una persona empiece desde cero y cuál es la diferencia de tener esa casa que ustedes ya hicieron los specs o que ya diseñaron y escogieron el countertop, el color, esto, todos los terminados, el piso, todo ese tipo de cosas ustedes ya lo escogieron. ¿Cuál es la mayor diferencia entre esas dos? So, hay diferencias. Primero que todo, el precio, que es lo que más me preguntan los clientes. ¿Es más barato comprar una casa que ya está lista o es más barato comprar en verde, que le llamamos la zona de construir? Exacto. Yo venía con la impresión de que siempre es más barato comprar una casa en verde o una casa por construir, no necesariamente. ¿En serio? Yo pensaría que sí, porque contratas con precios de hoy y te la van a entregar dentro de un año, ¿no? Pero depende también del lote, de que todo ese... O sea, hay muchos factores. Depende de muchos factores. Por lo general, nosotros acá somos lo que nosotros llamamos un big spec home builder. So, para nosotros podemos entregarle al cliente un mejor precio cuando construimos todas nuestras casitas rápido, todas una al lado de la otra. Eso barata costo para nosotros. Y ese costo... Si la producción es más rápida. Exactamente. Esa diferencia en el costo se la entregamos al cliente. Cuando un cliente me dice, necesito que me construyas una casa en este lot, no tengo nada alrededor, no tengo trades trabajando ahí, no tengo maquinaria de construcción, nada. Traer toda esa gente allá, solamente construir, por lo general, es un poquitito más caro. Pero un poquitito más o menos nos puede dar una idea, un 5%, 10%, el 50%. Depende, depende. Como tú decías también, si cada caso es un caso, porque depende de las especificaciones que el cliente quiera, depende de dónde esté situado eso, depende de los requerimientos que necesito ponerle a esa casa, por ejemplo. No, hay muchas cosas que yo no diga con que cada cliente te sientas así. Sí. Bueno. Es que yo quiero tocar mi tema. Exacto. A eso iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia para ti? Para mí. En que sea una casa que ya esté lista, o espejón, como llamamos en eso, o con una casa que va a ser construida desde cero. ¿Por qué? Por el tiempo. Normalmente, en créditos, en mortgages, los bancos te pueden dar un crédito que te pueden durar o te pueden hold the rate, apartarte de esa tasa por 120 días. En la mayoría de los bancos. Hay bancos que son 90 días. Pero, ¿qué pasa si la casa te va a tardar en construirla 6 meses, 8 meses? O, inclusive, un año, porque el cliente te la pidió hasta dentro de un año, ¿no? Yes. Ahí es un problema, porque el cliente dice, yo quiero saber que me van a prestar. O yo estoy seguro que sí, pero el builder, o sea, le va a pedir, compruébame que realmente me puedes prestar, ¿no? O sea, que me vas a prestar, porque le voy a empezar a construir una casa a esta persona y cómo sé que le van a poder prestar. Y eso, disculpa, Palita, eso es un tema y es súper, súper importante. Esa es una de las desventajas de comprar una casa que esté para construir en el futuro. El tiempo de entrega es cuando el builder dice que la casa está terminada. Pero, por ejemplo, aquí te interrumpo en esta parte, porque aquí pasa de que si llega el cliente y quiere comprar tu casa que está en 11 meses, ¿con qué seguridad le puedo dar un crédito? La verdad, ningún banco le... Bueno, no es que ninguno. La mayoría de los bancos no le van a prestar. Pero tenemos opciones, me marcan. Tengo opciones en donde puedo conseguir bancos que si les hold the rate 6 meses o 12 meses y son productos enfocados hacia el builder, hacia el constructor, en donde realmente sabe que esto va a pasar, ¿no? No quiere decir que te van a... O sea, que tu crédito está... Bueno, sí quiere decir que tu crédito está autorizado por todo ese plazo. Van a revisar previo a que sea la entrega de la casa, van a revisar que sigas trabajando en el lugar, que no te hayas comprado una camioneta, a lo que hemos hablado en videos anteriores. Pero si sigues las condiciones como las presentamos en su momento, ya tienes ese rate y esa tasa. Y lo más importante es que pactamos una tasa hoy. ¿Qué pasa si la tasa llega a bajar? No te preocupes, el banco te la va a bajar a como está en su momento. ¿Pero qué pasa si la tasa llega a subir? No te preocupes, pactaste una tasa. Entonces, vale la pena porque dentro, tanto Builder, cliente y yo como Morgan, tenemos la seguridad de que te puedo llegar a ofrecer opciones para que tú le puedas comprar al Builder y que de aquí a lo que pasa en un año, que puedas controlar tú como no endeudarte, como seguir trabajando, como portarte bien, como todo lo que hemos hecho en videos anteriores, puede hacer que llegues a comprar la casa en su momento. Y es importante en todo caso que sepan, como hemos dicho aquí, que cada caso es un caso. Y es un proceso largo. En todos los casos, les recomiendo en todo caso que se contacte con alguno de nosotras. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan todo el proceso porque es un proceso diferente en los dos casos. Siempre recomiendo que se haga todo el proceso, que se haga la oferta. Y nosotros como Realtor le podemos mostrar no solamente en este Builder, pero en otros Builders y las casas usadas y ver las diferencias de todos. Es muy importante que ustedes conserven siempre las mismas condiciones y que, bueno, la mayor diferencia es que en una casa que usted va a construir va a poder escoger muchas de las cosas que de pronto usted es muy particular para hacerlo. Ay, si yo quería preguntarle eso, lo que tú comentaste ahorita de, bueno, si alguien te quiere escoger una casa, unas condiciones en especiales, ¿qué pasa si tú tienes ya tu proyecto? Bueno, tú como Builder tienes tus, como constructora tienes tus proyectos prestadecidos, ¿no? Me imagino. Opción uno, opción dos, opción tres. Pero ¿qué pasa si como cliente no tienes ninguna? ¿Ya tú le vas a hacer lo que él te vaya pidiendo en específico? ¿O el cliente se tiene que acomodar a lo que tú tienes? Por lo general tenemos, yo creo que en total como 20, 23 tipos distintos modelos de casa. Si no te gustan un montón. Las probabilidades de que no tenga algo que te gusta son pocas. Eso sí. Yo creo que sí tengo, tengo varias, tengo muchas casas en donde si el cliente quiere hacer ciertos cambios, por ejemplo, en los cinishes lo podemos hacer, los colores lo podemos hacer, y todo eso depende del tiempo de construcción en el que esté la casa en el momento que el cliente compra la casa. Si es una casa que está, que vamos a construir solamente para él, puede cambiar todo. Siempre y cuando no sea algo estructural. Y hay ciertas cosas que son estructurales, que tenemos distintas opciones para ese cliente también, que ya están predeterminadas. Pero si es, por ejemplo, si la casa está a punto de ser terminada y me dice, ¿sabes qué? Quiero cambiarle el color y ya tengo los cabinets ahí, no es una opción. Sí. Aguantas con el rojo. Te aguantas con el rojo y el pink. Yes. Exactamente. Sí. Pero bueno, sepan en todo caso que aquí estamos, vamos a seguir esta conversación, porque el proceso es muy largo. O sea, el proceso empieza en escoger, como decías tú, en escoger ese lote y dónde está. No es tan largo. Creo que lo... El proceso de construir una propiedad, sí. Ah, lo construí, sí, pero ¿el proceso tanto de la venta en general? No, y depende de muchas cosas, porque en todo caso es un proceso. Sí, es un proceso que cuando hacemos la oferta es parte de un proceso, de que te aprueben y todo eso, y llega ahí, y ya después vamos a ver, tenemos que ir a revisar, que todo esté bien, porque a pesar de que pasan muchos ojos, hay muchos, eso, y son errores humanos, en todo caso vamos y revisamos, tienen que corregir eso. Y vamos a hacer todos esos procesos, pero esos procesos es mejor que ustedes los hagan acompañados, para que no haya conflicto de intereses, de ninguna forma, porque igual estamos defendiendo el mejor interés de los clientes. Y yo les guardo el crédito. Sí. Por ahí para... Y a poner en la casa y demás, por el cargo de conseguirles el crédito. Y hay muchas opciones también para lo de los créditos. Ya saben, aquí estamos, hoy estamos aquí con Sterling. Quiero recordar más rapidísimo, porque creo que mucha gente piensa el tema de, oye, si pido yo un crédito para construir, y que Sterling me venda el terreno, y yo construyo, son otro tipo de productos, honestamente, si tienen alguna duda, hay productos donde hay bancos que te prestan para construir, te van dando administración, te van pagando conforme llevas el avance de obra, son especificaciones, va a agarrar redundancia, son políticas específicas, para dependiendo desde quién es el constructor. Ay, es otro giro, existe, pero no es aquí lo que estamos platicando. Lo que estamos platicando aquí es, la consultora tiene sus tiempos, podemos conseguirles esta opción del crédito, y realmente lo que yo siempre he dicho, un rialto les va a decir cuál es. Una pregunta que no se escapa, disculpen que ya volvimos otra vez, una pregunta es acerca del depósito, down payment, todo ese tipo de cosas, hay diferentes conceptos, y ahora, todo esto puede cambiar en el tiempo, pero normalmente, ustedes pueden adquirir una propiedad con el 5%, a no ser que sean esos casos especiales, que usted quiere esto, lo otro, lo otro, que de pronto puede necesitar un down payment mayor, o sea, algo... Sí, la mayoría de nuestras casas se venden con el 5% only de down payment, eso es lo que nosotros como builder requerimos, pero en realidad, como usted dice, en cada casa es un caso, no sé lo que opina Alejandra, a lo mejor ella va a necesitar un poquito más de down payment, dependiendo de cada cliente. Y para cerrar desde mi punto de vista, hay ventajas y desventajas de partir una casa from scratch, a comprar una casa que ya es un spec home, que está terminado. Si tiene alguna duda, todas esas ventajas y desventajas dependen de los requerimientos de cada cliente, de cuándo te necesitas mover, de cuál es tu presupuesto, de dónde quieres estar, de todas esas cosas. Entonces, si tiene algunas consultas en especial, feliz de allá. Llámelo. Sí. Bueno, muchas gracias, recuerden aquí estamos, el tómate un café, hoy es un té, con Alejandra y Mónica. Gracias. Gracias.